Por favor, no te dejes engañar, la vacuna es gratuita y nos va a tocar a todos, es universal, también es voluntaria. Si alguien te ofrece venderte una vacuna, ten mucho cuidado, porque estas vacunas en México todavía no existen en el mercado privado. Y repito, no tiene ningún costo. No nos dejemos engañar, por favor, porque luego aparecen vivales, incluso lucrando con la salud del pueblo de México y de Chiapas. La vacuna es de carácter público y no tienes nada que dar a cambio. Incluso habrán otros que quieran aprovecharse porque ya estamos en el proceso electoral y hacer de la vacuna proselitismo político. Por favor, no les hagas caso. La vacuna es un bien público y estará al alcance de todas y de todos sin ninguna condición.